... Cuentan que Colón, en su primer contacto con tierra firme en el Nuevo Mundo, llegó a la isla de Gran Turc, la dibujó en su mapa y continuó su camino. Aunque registradas antes que otras islas, después de siglos siguen siendo las hermosas desconocidas del Caribe. Bienvenidos a las Islas Turcancaicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las Islas Turcancaicos son muy bellas por su naturaleza. Tenemos el tercer sistema de recife de coral más grande del mundo. Tenemos las aguas más cristalinas y turquesas del mundo. Y tenemos más de 320 kilómetros de playas de arena blanca. Algunas de las mejores playas, si no las mejores del mundo. La gente es muy simpática. Es un destino muy seguro y tranquilo. ¿Dónde está Turcancaicos? Muchos no saben dónde se encuentran estas islas y no lo pronuncian bien. Dicen turquí, torquí, cayóquí... Pero estamos a una hora y veinticinco minutos en avión desde Miami. Se llega así, en un instante. Es un país anglófono. Y lo digo porque mucha gente de los Estados Unidos no conocen las Islas Turcancaicos. Es importante que sepan que aquí pueden comunicarse porque es muy internacional. Formadas por 40 islas, de las que sólo 8 están habitadas y situadas en la punta sur del archipiélago de las Bahamas, a tan sólo una hora y media de vuelo desde Miami, las Islas Turcancaicos son un destino turístico de excepción, de abrumadora belleza. En este archipiélago de una autenticidad sorprendente y en estado salvaje casi puro, comienzan a instalarse excelentes complejos hoteleros que alojarán con franca cordialidad al turista que desee disfrutar de playas de fina arena blanca, de reservas submarinas en aguas de una transparencia sublime, de parques naturales, de flora y fauna endémicas y de multitud de deportes rodeados del azul turquesa del mar. Un universo tropical rico en contrastes. La magia de los ritmos caribeños en el tercer sistema de arrecifes de corales más extenso y maravilloso del mundo. Más de una razón para romper con la rutina del día a día. ¡Acompáñennos! ¡Vamos a las islas! Turcancaicos es un nombre que tiene su historia. El nombre de turcs, en español turcos, procede de la planta nacional, el cactus turco, que tiene en lo alto un círculo rojo, rosa rojizo, que resulta ser parecido al sombrero de los hombres turcos. Dicen que cuando los primeros navegantes llegaron aquí, vieron todos estos cactus y parecían hombres turcos. Queicos procede de la palabra caos, o kios, en español cayos. Este nombre se lo dieron los indios, que eran adhuwaks o lukayan, que fueron los primeros habitantes. Cayos significa pequeños islotes. 37.000 personas viven en las islas, y más de la mitad son belongers, es decir, nativos. Hablan inglés y criollo. La mayoría trabaja en turismo, pesca y en economía extranjera, pues no hay que pagar impuestos. Un descanso para muchos visitantes que vienen, entre otras cosas, a no hacer nada. Lo que no significa que no haya nada que hacer. Cockburn es la capital de las islas. El colosal azul del mar, las edificaciones estilo Islas Bermudas y las casas coloniales, ricas en matices, nos abordan desde el principio. Un paseo por sus callejuelas enmarcadas con paredes bajas de piedra encalada y sus lámparas, hoy eléctricas, nos conducirán a las salinas. Deshabitadas durante 150 años, torxancaicos sólo eran visitadas por los barcos que paraban a proveerse de sal. Muchos de ellos encallaron en los traicioneros arrecifes de coral y en los bancos de arena que circundan estas islas. En el Museo Nacional se expone, entre otras curiosidades y maravillas, el naufragio más antiguo hallado en América, el barco Molas's Reef, hundido a principios de 1500. Torxancaicos fueron reclamadas por las Bahamas, Bermudas, Francia y España y restituidas finalmente a Gran Bretaña. En 1972 adquieren la condición de colonia británica, tras haber permanecido bajo la dependencia sucesivamente de las Bahamas y de Jamaica, recibiendo su propio gobernador designado por la corona. La sala adquirió un valor inusitado como conservante de carnes en los tiempos en que no existía el frigorífico. Y los lagos de agua salada de Grand Torque, Salt Cay y Salt Caicos son especialmente prolíficos en estos cristales. Denominada el Oro Blanco, fue muy codiciada por los rastrilladores de las Bermudas, ya desde 1678. Tanto fue así que elaboraron un sistema de salinas para acelerar el proceso de evaporación. Trajeron esclavos a las islas, mujeres para rastrillar la sal y meterla en sacos, y hombres para cargarlos en los asnos y llevarlos hasta los cobertizos o a los barcos que después los conducirían a una embarcación mayor anclada en alta mar. Esta sal era vendida a Canadá y a las demás colonias británicas en América. La sal de Grand Torque es tan buena que dicen que George Washington comentaba que la mejor sal que obtuvo fue la de Grand Torque. Hasta 1960, el comercio de sal fue el motor económico de las islas. Aún quedan salinas, estanques repletos de bandadas de flamencos en busca de camarones, los molinos de viento de madera, hoy hogar de decenas de águilas pescadoras, las casas de sal y los asnos, uno de los legados de la industria de la sal. A finales de 1700, Gran Bretaña compensó a sus partidarios políticos exiliados de Estados Unidos con algunos territorios del país. Unas 40 familias y unos 1.200 esclavos se instalaron en las islas Torque Sancaicos para vivir de las plantaciones de algodón de alta calidad y otros textiles. Esto solo duró unos 30 años. Los desastres naturales acabaron con una industria de la que hoy solo quedan ruinas. Los esclavos fueron abandonados a su suerte y sobrevivieron como granjeros y pescadores. Ellos, que llevaban el apellido de sus patrones, son los ancestros de los residentes actuales. Poco a poco, la industria del turismo se fue extendiendo en las islas hasta hoy. Las huellas del pasado colonial del país se aprecian en la arquitectura de las casas, las tablillas de madera, el color intenso y las bugambillas. El faro fue construido en Londres y transportado pieza a pieza a Gran Turc en 1852. Antes de la electricidad, funcionaba con queroseno. Hoy todavía sigue avisando a los barcos de la presencia de arrecifes. La gran singularidad de las costas de Gran Turc es la transparencia de sus aguas. A 35 metros bajo el agua se pueden explorar verdaderos bosques de corales, una enorme variedad de peces multicolores, delfines y rayas. Una experiencia sin iguales poder bañarse con una de ellas en Gibbs Cay. ¿Se anima? La capital de las islas se encuentra en Gran Turc. Sin embargo, es en Providenciales, también llamada Provo, donde se haya una de las 10 mejores playas del mundo. No existe otro lugar en el planeta que conjugue mejor el azul turquesa de sus aguas, con la belleza de la arena blanca y fina, en playas de 19 kilómetros de longitud. Un lugar único para caminar y aislarse de todo. Provo pasó de contar con 500 habitantes y algunos asnos a ser uno de los mayores y mejor surtidos centros de actividades de ocio. Espectaculares resorts, spas magníficos, casinos fabulosos, un enorme abanico de restaurantes y todos los deportes acuáticos imaginables, con una población actual de 18.000 personas. Estos resorts están diseñados por los arquitectos más destacados del planeta para satisfacer cualquier necesidad. El turismo de lujo se ha instalado poco a poco, empezando con nombres como Ritz-Carlton, Nicky Beach, Mandarin Oriental, Hyatt Regency o Bulgari Hotels, que han confiado en la estremecedora belleza de las islas turcs-sancaicos. La exclusividad y la exquisitez nos abanderan. No en balde, estrellas de Hollywood y magnates multimillonarios escogen estas islas para disfrutar de unos días de calma o para establecer su segunda residencia. Turcs-sancaicos empiezan a ser conocidas como el Monte Carlo del Caribe y la idea es clave, convertirlo en el mejor de los países más pequeños sobre la Tierra. Este detalle no ha pasado desapercibido para los agentes inmobiliarios y los constructores. Nuestra visión es desarrollar el Monte Carlo del Caribe. Muchas de las personas más influyentes del mundo tienen casa aquí. Muchas celebridades como Bruce Willis y Donna Karan. Es un imán natural para los que quieren una alta calidad de vida y mantener su privacidad. Eso es lo que ofrecen estas islas. En las islas no hay solo actividades donde uno acaba mojado. Los golfistas pueden disfrutar de un campo de 18 hoyos magníficamente enmarcado por paisajes salpicados de lagos con flamencos paseando en su interior y con bánkers de caliza como obstáculos naturales. Es el punto más verde de las islas donde se celebran torneos internacionales de golf. En Parrot Cay encontramos una de las mejores instalaciones hoteleras con spa y alta cocina del planeta. Aquí se ofrecen todo tipo de tratamientos para cuidar el cuerpo, relajar la mente y rejuvenecer el alma. Jacuzzi al aire libre Ayurberda consejos alimenticios y masajes suecos con aceites de plantas naturales de las islas yoga en el embarcadero todo para moverse al ritmo de la naturaleza para reencontrarse consigo mismo. Una feria de placeres en un escenario azul turquesa. En Provo encontramos avenidas con multitud de tiendas libres de impuestos. Cualquier artículo de playa, joyas, buros de la Habana, utensilios de pita y ropa es fascinante. Pero lo realmente interesante es la pintura naif inspirada en la cultura haitiana, en la naturaleza y en la vida submarina que se exponen en galerías y tiendas. Pero la expresión cultural abarca mucho más. Los festivales de cine y de música atraen a gran cantidad de celebridades. Los vientos alisios suavizan el clima tropical y caluroso que hace que Turk Sancaikos disfrute de abril a noviembre de una temperatura entre los 26 y los 32 grados, de diciembre a marzo de 23 y todo el año de aguas cálidas y calmadas. Este hecho, unido a la abundante vida marina, a las ballenas jorobadas en invierno y a las paredes y arrecifes de coral de las islas, hace de Turk Sancaikos uno de los mejores lugares para bucear del mundo. Llevo ya 20 años aquí y la razón por la que escogí este sitio es porque tiene mucho que ofrecer. Tiene un arrecife maravilloso. Tiene mucha vida marina y tenemos la oportunidad de ver peces grandes. He hecho muchos cruceros por el Caribe y personalmente creo que es el mejor destino porque es constante durante todo el año. Tienes la oportunidad de ver peces como el tiburón de arrecife, rayas, tortugas, un fondo marino realmente fantástico, lleno de vida. ¡Gracias! 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 También puede practicar el esquí acuático, el windsurf, el kitesurf o la vela. Los vientos tropicales de oriente acariciarán su rostro mientras la puesta del sol despliega sus encantos sobre un paisaje idílico. ¡Gracias! Venimos del gospel, de la iglesia, pero cuando nos divertimos y tenemos alguna fiesta, hacemos una música llamada rip-saw, usando un serrucho viejo, como el que usa un carpintero. Puedes frotarlo con un cuchillo, una cuchara o un clavo para hacer percusión. Doblando a ambos lados el serrucho, se consiguen los distintos sonidos que acompañan a la música. En Time to Music. Mosquito atle a party supply went to sea Mosquito send me line the door and shake it still at me Akurakabona shiray no kam kenga no bom Akurakaabona shiray no kam kenga no bom Akurakaabona shiray no kam kenga no bom Akurakaabona shiray no kam kenga no bom Schweeps outline, Schweeps outline ¡Gracias! La pesca de altura es una de las actividades más buscadas por el visitante. Todo lo que se necesita es un capitán experto. Las islas Tursankhikos son de las mejores del mundo. Están localizadas en aguas profundas y esto conlleva que sean aguas muy, muy limpias, lo que permite acceder fácilmente a la barrera coralina. Pescar es muy fácil aquí. Hay bastante pescado, muy bueno, y no hay muchos pescadores. Además, se puede pescar en todas las épocas del año. De noviembre a abril, la pesca se decanta por el mai mai, el wahú, el mero y en los meses de verano el atún amarillo y el gran wahú. Todo empieza con un salto al océano. Usted lo pesca y nosotros se lo preparamos para la cena. La familia o el grupo de amigos que se atreva a ponerse a prueba contra los elementos encuentra en la velocidad del barco y el azote del viento sobre el cuerpo un añadido frenesí a la agitada y la lucha con la naturaleza. La pesca por turnos está garantizada y la diversión también. Cualquier día que salgas a pescar tiburones, seguro que pescarás uno. Para la pesca del tiburón, el barco se detiene sobre el arrecife, se tira el cebo y con la conocida paciencia del pescador, comenta Arthur, siempre se acaba pescando uno. El tiburón no muere, el hilo se corta y el animal queda liberado. Tres días después y gracias a un ácido que segrega en su boca, el anzuelo se disuelve. Aunque no hace falta pescar para saborear uno de los manjares de las islas, los caracoles marinos. Aquí encontramos el único criadero de caracolas que existe en el mundo. Esta es Ali, tiene nueve años. Estos son los ojos, que están aquí, y la boca, que está en medio de los dos ojos. Pegado al pie, hay una uña, que permite su movimiento. Se sabe que es una hembra por la vena, que tiene en el lateral, y tiene el saco donde alberga los huevos. En este criadero del noreste de Provo, se cultivan moluscos para ser comercializados. Solo aquí hay más de tres millones. Después de tanta actividad, otro tipo de distracciones que tiene un nuevo sabor a la jornada. Si se perdiera en una isla desierta, tal vez pediría que fuese acá. Aquí, donde abundan exuberantes playas vírgenes, para sentirse como Robinson Crusoe, donde conecte con otra dimensión del tiempo, el infinito, la soledad más bella, el fin del mundo. Wage Green y Chesare Hall son las ruinas de las plantaciones de algodón de principios del siglo XVIII. El recorrido de las ruinas está salpicado de carteles que cuentan la historia de la malograda industria. En Wage Green, una de las plantaciones con más auge en su momento, y con el mayor número de esclavos, 378, se pueden visitar los restos de la casa del propietario, la casa del capataz y las barracas de los esclavos. Alrededor nos fascinan frondosos árboles tropicales cargados de frutas, limas, papayas y también los chirimoyos. Visitar un pueblo como Kew le hará comprender mejor la vida cotidiana de muchos isleños. Una de las islas al norte de Tursa Kaikos, Cotaspong, es un agujero azul, un cenote, de unos 265 pies de profundidad. Tiene agua salada y una de las curiosidades de este cenote es que tiene una gamba endémica que no vive en ningún otro lugar del mundo. Es una gamba muy pequeña que vive en agua salada. Las especiales características de este enclave hacen que plantas como el helecho crezcan alrededor del lago. Exclusivo por la diversidad de animales y plantas endémicas y porque su ecosistema no ha sido alterado, es el lugar ideal para aquellos que buscan alejarse del mundo conocido por unos instantes. Brian Naki se encarga de la conservación del entorno natural de las islas. Él mismo cultiva y poliniza manualmente la orquídea endémica y asegura la permanencia de la especie garantizando el éxito de la reproducción, pues el insecto que habitualmente lo hace es un tipo de abeja muy específico y difícil de encontrar. El Caribe es considerado uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo. Las islas Tusankaicos tienen un gran porcentaje de esta biodiversidad. Tenemos más de 500 especies de plantas. Siete de ellas no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Tenemos muchas especies de pájaros, de las cuales dos solo se encuentran aquí. También tenemos 14 especies de reptiles, todos endémicos por especie y subespecie. No lejos de allí se encuentra Indian Cave. Esta cueva es la más ancha del archipiélago y cuenta con una flora y fauna específicas. Crustáceos, isópodos y murciélagos inofensivos de varios tipos. Son cuatro los más famosos, Water, House, Big y Erbat, especialmente importantes en la época de las plantaciones, pues se utilizaban sus excrementos, el guano, como poderoso fertilizante, y lo exportaban. Pero lo más llamativo son las raíces que caen penetrando desde el techo. Pertenecen al Peach Apple Tree. La clusia es conocida en Florida como el árbol autógrafo, porque se puede escribir sobre las hojas con cualquier objeto puntiagudo y la marca queda registrada como una cicatriz. Es significativo el hecho de que fueran utilizadas estas hojas por los españoles como baraja de juego, si tenemos en cuenta que la iglesia les había prohibido traerlas al nuevo mundo. Las hojas eran las idóneas dado su tamaño, su rigidez y por la facilidad para marcarlas. Este lugar es muy bello, por su naturaleza, lo podemos ver. La gente es muy, muy simpática y muy hospitalaria. Y todos los turistas que vienen aquí quedan maravillados. Maravillados. North Kaikos es la única isla que realmente se ha dedicado a la agricultura, llevando sus productos al resto de las islas mediante los mismos barcos que transportaban la sal. Todavía hoy se disfruta de los campos de labor. Al haber sido la urbanización demasiado lenta, las costumbres y tradiciones se han mantenido sin problema de padres a hijos. No hay más que ver la artesanía del sisal, más conocida por pita, que se perpetúa hasta nuestros días. El marido de Carmenda trae las palmas de la playa por la mañana. A ella le encanta su quehacer y a todo aquel que lo ve. La artesanía va más allá cuando se refiere a la construcción de slubs o barcos de transporte de mercancías. Forbes lleva 45 barcos construidos desde 1957. Lo curioso es que cuando va al bosque a cortar su madera, de locus y de mohagoni, hace el cálculo del tamaño y la forma que necesita para cada pieza, a ojo. Estos barcos, destinados a transportar mercancías en la antigüedad, son actualmente utilizados por aficionados para hacer regatas entre islas. Este es el Parque Nacional Conchvar Caves. Es el sistema más extenso de cuevas de todo el Caribe. Es una cueva de piedra caliza, con formaciones que siguen creciendo. Y esto la hace única. Todavía tiene plantas y animales viviendo en su interior. La cueva también contiene datos relevantes de la historia humana, desde los precolombinos hasta los recientes tiempos coloniales. Parece ser que los indígenas la usaron como centro de ceremonias y rituales, y como refugio para protegerse de los huracanes y las tormentas. La cueva exhibe estalactitas y estalagmitas, corrientes de agua y lagunas. Volvemos al paisaje y la magnífica presencia de los acantilados nos deja sin aliento. La vida cotidiana queda atrás y de nuevo conectamos con el infinito, lo imposible, la naturaleza más bella en estado puro. Un pequeño recorrido en barco es suficiente para llegar al Little Water Cay. En esta reserva natural vive un singular nativo endémico, la rocaiguana de Torxancaicos, rara y en peligro de extinción. Es una isla de iguanas y de lagartijas que cuenta con protección prioritaria del Departamento de Medio Ambiente y donde las únicas huellas que puede dejar el visitante son las de sus pies. Un guía nos mostrará el camino a seguir, para disfrutar de la exuberante flora que rodea a uno de los animales más primitivos que existe hoy en día. Además de la caracola y el filete de tortuga, la gastronomía de las islas nos deleita con langosta. Celebre por su tamaño, su sabor y su color, y servida a la parrilla, al jengibre o en ensaladas, y acompañada de cebolletas, es siempre un lujo para el paladar. Se esconden en las cuevas de aguas poco profundas. Pringles está considerado como el mejor pescador de langostas de las islas. Se ayuda de un snorkel, de una vara rematada por un garfio, con el que las captura y las coge, con la mano. La singularidad de las langostas de las islas turcancaicos, es que las encuentras de diferentes sabores y tamaños. Si usted está en el Caribe, y no ha probado nuestras langostas, este es el sitio ideal para hacerlo. South Caicos es una isla virgen con planes de desarrollo. Se trata sin duda alguna de la capital de la pesca. En el lago que la rodea, se practica la mejor pesca de macabijo del Caribe. Las poblaciones se concentran alrededor de las iglesias, importantes para la gente en otros tiempos. Las poblaciones se concentran en el Caribe. Los manglares se extienden por todas las islas. De las ramas de los arbustos tropicales nacen unos vástagos que descienden hasta el suelo y arraigan en él. Los flamencos hacen sus nidos en las salinas reconvertidas en estanques. Pasan la mayor parte del día comiendo camarones y caminando por estas aguas. Es un momento único para detenerse a observar. Unos buenos prismáticos harán el resto. Dejamos South Caicos y nos dirigimos hacia una nueva experiencia. Y otro encuentro sorprendente con la naturaleza. Una colonia de fragatas se ha instalado en un lugar asombroso. La visible copa de un árbol en medio del océano. La paz de las aguas se adorna con este espectáculo. El silencio se rompe con el chillido de las aves. En aguas fértiles es maravilloso pescar. Sobre todo a uno de los peces más rápidos. Arthur Dean es el gurú del Caribe para la pesca de macabijos. Se trata de un pez que nada a unos 40 centímetros de la superficie y que está dotado de una increíble velocidad de nado, 12 kilómetros por hora. Un buen método de defensa contra sus principales predadores, el tiburón y la barracuda. El macabijo ofrece al pescador un desafío excepcional. Una prueba de habilidad que seguro acaba en una buena historia que contar. La frase que mejor describe ShotKey podría ser la de calidad mejor que cantidad. Pues aunque esta isla no es muy extensa, ni su población es numerosa, su grandeza reside en la magnificencia de sus playas, la excelente conservación de su patrimonio histórico y el orgullo de sus amables gentes. En el centro de la isla encontramos un conjunto de salinas abandonadas. En este lugar hubo un momento en que todo giraba en torno al comercio de la sal. Pero los vestigios que quedan no son solo las salinas o los molinos de viento. Valfour Town es un lugar acogedor que exhibe una magnífica casa de piedra, la Casa Blanca o Casa de la Sal, una muestra del pasado glorioso de la industria de la sal, cuyo nombre lleva la isla. La casa, privada, aunque abierta al público en ocasiones, es un verdadero regalo para el visitante. Desde los materiales utilizados en su construcción, los muebles de la época, los libros, hasta el despacho de medicinas y los mapas, todo intacto. Son siete las generaciones que han vivido en esta casa y parece que los actuales descendientes desean que siga siendo lo que es por siete generaciones más. Esta casa, hoy Museo de la Sal, es una de las atracciones de la isla. La otra es dulce, el famoso caramelo de Shotkei. Las tradiciones no se quedan solo en la artesanía, la medicina natural y el rip show o los cuentos. También las recetas han sido fielmente guardadas. A vida Olivia Talbot le gusta de vez en cuando sorprender a sus nietas con unos caramelos. Ella los elabora en casa. Emplea una hora y media en este modo de hacer tradicional y artesano, que ha aprendido de sus padres y estos de generaciones anteriores. No le preocupa el tiempo, pues algo que saben inspirar estas islas es la quietud y la calma, la paciencia y la entrega completa a una actividad. Es uno de los secretos de la vida, de saber disfrutar de cada minuto, algo que también se hereda y que pasará de abuelos a nietos, al menos aquí. Un poco de azúcar tostada en su punto, un aroma de menta y un toque de color. Se amasa y se corta en dados. Los dados. Los dados de la fortuna que nos traerán algo sin precio, la alegría sincera de los niños. La elaboración de caramelos artesanos es un secreto, sin serlo. Pregunten a los niños de las islas. Al atardecer, los pescadores se reúnen para charlar sobre sus historias, sobre la pesca del día, cosas de marineros que compartirán amistosamente con el visitante que los acompañe. Los pescadores de caracolas se sumergen a pulmón y las cogen del fondo del mar a escasos metros de la superficie. Una delicia que seguro no hay que dejar escapar. No solo hay que cogerlas de los fondos de la superficie. Hay que saber abrirlas. Y el experto siempre enseña al aprendiz. Atrévase a aprender algo que solo es útil aquí. Es mágico. Si hay un plato típico, este es la caracola preparada de múltiples formas. Aunque la más sabrosa es cruda con pimiento y tomate picado y regada con un poco de lima en ensalada. La concha del caracol de mar se usa también para construir casas. Se quema lentamente y se mezcla con cal. Y con esa mezcla, junto con arena del océano, se fabricaba un cemento rudimentario. Si vas por Middle Caicos, Nor, Provo, verás unas casas pequeñas llamadas Tavi, que están hechas con la concha. Hoy en día comemos la caracola fresca. La tenemos en ensalada, frita, y tenemos un festival donde podemos degustar nuevas recetas con caracola. El festival de la caracola es un punto de encuentro clave para los amantes de este manjar y para los curiosos que desean degustar un bocado de mar. En las islas turcs-sancaicos, todo invita a la fiesta, al placer de los sentidos, a la emoción pura y al buen gusto por la vida. Las islas Tarks-sancaicos son bellas por naturaleza. Esa es una de las razones por las que los turistas vienen para conocernos, a disfrutar de nuestras playas increíblemente limpias y bien conservadas, y a conocer a nuestra maravillosa gente, maravillosa tanto por dentro como por fuera. A mis estudiantes les enseño la gran importancia del turismo, y la verdad es que aprenden mucho. Elyan a quien aceptará el turismo, y la verdad es que les importa también lo que nos saludan esta tierra. Se haไดcio小 y la verdad es que no les importa la guión. Las Islas Turchankaicos son un homenaje al esplendor de lo sublime, a la delicadeza de la creación, al lujo de ser, algo que merecemos sentir al menos una vez en la vida. Es el punto de encuentro de los amantes del buceo en cualquier época del año, y también del glamour de las estrellas de Hollywood, de la excelencia, de la magnificencia inalcanzable, lo más caro que pueden comprar nuestros sueños. El punto de encuentro de los amantes de lo perpetuo, de la vida, el lugar ideal para aquellos que saben vivir, para aquellos que quieren vivir. Las Islas Turchankaicos, ¿se las va a perder? Paisajes de exuberancia plena, gentes de candor sosegado, naturaleza salvaje de belleza envolvente y cautivadora, el paraíso en la tierra bañado en turquesa y sol. Busque lo que busque, de algo sí estamos seguros, la playa de sus sueños está aquí. Busque lo que buscando a la función uncle de las estrellas, el paraíso en la tierra. Esperemos que lo bezas, espero que lo hagan, espero que lo haga, espero que lo muéram. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.